bienvenidos a lo simple no vale tengo el placer de contar con jesús manuel pérez triana qué tal estás analista en seguridad y defensa pues encantado encantado de la invitación es mi primera vez en tu canal encantado yo de poner de poder contar contigo y bueno lo primero que te quería preguntar que eres licenciado en sociología que me cuentes un poco sobre ello cuando estudiaste y mira yo soy de la yo soy de la primerísima promoción de sociología de la universidad de la laguna la verdad que yo estaba en un momento de mi vida que yo la verdad que lo pienso digo si hubiesen creado cualquier otra facultad de ciencias sociales y hubiese optado porque en aquel momento quería un cambio y tenía claro que lo mismo en las ciencias sociales es decir que si se hubiese creado la facultad de ciencias políticas ahora estaría tendrías antes de ti un licenciado en ciencia política lo que pasa que pasó algo curioso y es que yo llegué a la estudio pues de movimientos sociales me interesaba mucho castells el profesor que bueno que fue ministro de universidades que ahora todo el mundo lo ridiculiza porque lo ve como un señor senil y mayor pero a mí me impactó mucho la sociedad el aire de la información bueno pero se cruzó por mí por el camino del 11 s a mí me da la sensación de que es interés mío por la sociología de la comunicación por los movimientos sociales me hizo que mi cabeza estuviese muchísimo más preparada para entender el salto hacia eso de la guerra en red los movimientos fuerzas grupos transnacionales y entonces yo decidí que quería dedicarme al estudio de los conflictos me influyó mucho el libro la anarquía que viene de de robert kaplan un periodista que me encanta su manera de es un tipo que viaja por el mundo pero se hace una preparación previa de muchas lecturas entonces sus libros suelen ser o sus reportajes suelen ser una combinación de observaciones del natural mucho estudio geopolítico en muchos estudios históricos y luego entrevistas a personas esclaves y entonces yo siempre digo que mi sueño sería que alguien me pagara para hacer un libro así que combinase un poco el viajar la geopolítica y luego previamente bueno pues total que se me cruzó el 11 de septiembre y luego para colmo yo me vine a madrid es donde estoy ahora viviendo y sucedió el 11 m entonces yo que pensaba que los conflictos y con la pila el terrorismo y la violencia y todo eso era algo que pasaba lejos de casa pues resulta que sucedió a 15 minutos de mi casa y entonces ya a partir de ahí me dediqué al estudio de los conflictos y a intentar crear una una visión una teoría o un modelo que fuese a un ni comprensivo y eso son las guerras postmodernas que es el concepto que que dio origen a mi blog en el año 2005 lo que entonces precisamente de todo esa experiencia estudiando conflictos leyendo buscando información pues me convertí sin quererlo pues en un especialista en fuentes abiertas y eso me llevó en su momento a trabajar en el ámbito de la empresa privada como analista de inteligencia de fuentes abiertas y por supuesto al final te has convertido en un analista bueno ya hace poco salió un artículo en el país que recogía el trabajo de la comunidad que existimos en twitter porque esto no es uno solo en su casa sino que siempre que es la ventaja que tenemos yo creo que sobre las grandes organizaciones y esto lo visto yo en el ámbito militar porque me lo confiesan los militares y yo no puedo estar con una cuenta de twitter privada pero privada no anónima ejerciendo como que la legislación española esto es una cosa muy curiosa les impide usar personalidades falsas y perfiles anónimos para obtener información en redes sociales con lo cual nosotros estamos aquí una legión de analistas barra frikis barra expertos barra lo que que todo periodistas y somos como una gran tribu de cazadores recolectores que cada cual va recopilando información la pone en común y entonces es una inteligencia colectiva porque siempre hay alguien que sabe más que tú y te dice no mira hasta este aparato de esta foto no es lo que tú piensas es otra cosa siempre va a haber alguien que maneje el dialecto más extraño que tú puedas pensar o alguien que dice mira yo tengo un compañero de piso que que habla ese dialecto y me dice mira que en este vídeo de fondo el guerrillero está diciendo tal cosa cual cosa entonces hay una comunidad de inteligencia en internet y en ella participo entonces no soy yo porque sepa mucho sino porque participo de esa comunidad donde se comparte mucha información y bueno pues yo lo intento de esa información que voy captando pues la voy poniendo en español a veces al revés cosas que pasan en el ámbito hispano pues lo cuento en inglés y ese conocimiento fluye del ámbito de habla hispano al ámbito internacional sí vamos a centrarnos ahora en el que hay que en ucrania y tristemente te quería hacer a día de hoy qué balance hace sobre la situación en la que se encuentra la guerra pues vamos a ver primero yo ayer mismo tengo un canal que lo reactivado y planteaba en mi último vídeo que es muy complicado saber lo que está pasando si no alguien nos pidiera por ejemplo me llama de me llaman de presidencia de gobierno a ver pero quién va ganando y qué va a pasar en la próxima semana tenemos una avalancha de información lo que no tenemos es conocimiento y son dos cosas es decir estamos infoxicados porque está sucediendo un conflicto en un país donde mucha gente tiene un teléfono móvil con una cámara que te graba y demás entonces qué está sucediendo a ver podemos viendo el mapa haciendo un recorrido muy rápido sabemos que los rusos quieren conquistar las dos principales ciudades del país que son la capital Kiev o Kiev en función de si decimos el topónimo ucraniano o ruso Kharkiv o Kharkov que es la segunda principal ciudad del país que están ambas en el norte cerca de la frontera y por eso los rusos fueron capaces de llegar rápidamente a sus límites sabemos que las las fuerzas de las repúblicas separatistas están ampliando su dominio porque a pesar de que se llamaban república de donetsk y lugansk no controlaban toda la provincia de donetsk y lugansk y que una de las cosas que dice putin que ellos quieren es que ucrania reconozca la independencia de esas dos repúblicas separatistas no con lo que controlaban entre 2015 y 2022 sino sobre todo el territorio y ahí sabemos que si en la pelas el esfuerzo de las sobre las dos primeras ciudades pues está más o menos estancado dicen los ucranianos que están lanzando contra ofensivas y recuperando terreno habrá que confirmarlo lo que sí sabemos es que esa viendo lo que han hecho los rusos hasta ahora es mandar columnas blindadas por carreteras y autopistas hemos visto muy pocas unidades rusas desplegadas a todo lo ancho del frente en un prado de girasoles lo que hemos visto son muchos convoyes destruidos en carretera entonces ahí dicen ahí dicen los ucranianos que están tomando la iniciativa mientras tanto bien en un sitio donde estamos viendo poca información porque la poca la la información que nos está llegando es vía los canales rusos o pero rusos y esos han sido como raza todo y sputnik han sido censurados con lo cual tenemos un problema yo decía que tenemos un problema para saber para tener verdadero conocimiento porque en occidente no hemos hemos llegado a la versión rusa de esto y entonces tenemos una sobra de abundancia de información de fuentes ucranianas nos da la sensación de que no estamos nada más que viendo esos convoyes rusos destruidos en en harkiv y en y en kiev mientras tanto efectivamente las repúblicas separatistas están avanzando su sus dominios y ahí hay un riesgo de que los ucranianos se vean embolsados porque la ofensiva hacia harkiv también tiene un brazo que basa la ciudad de suny y por el sur luego otro brazo importante es el intento de los rusos de dominar toda la franja costera del mar de azov desde la península de crimea hasta rusia y ahí fundamentalmente los combates pues se centran hacia donde está realmente el territorio en disputa es mariupol que es un puerto una ciudad portuaria y que están los ucranianos es decir embolsados arrinconados no tienen forma de recibir refuerzos y entonces es una cuestión de días que caiga cuando los rusos controlen eso pues yo creo que van a intentar embolsado mirar hacia el norte para desde suny harkiv embolsar todas las fuerzas que están frente a las repúblicas separatistas y luego por el sur hay un brazo ruso que está intentando dominar lo que es la costa del mar negro que es de gersón hacia el oeste pero eso es esa ese brazo o sea ese eje de avance ruso ha sido rechazado en el puerto de mikolai los rusos perdón los ucranianos son muy conscientes de que un avance ruso que les privara del de mikolai y de odessa dejaría ucrania sin acceso al mar negro y por tanto la economía ucraniana se vería se vería un país encajonado en la costa y entonces ahí están poniendo toda la carne en el asador y por lo visto los ucranianos dicen ellos que están consiguiendo recuperar terreno entonces tenemos fundamentalmente cuatro áreas de combate las las dos principales ciudades más bueno si en harkiv y kiev donde los rusos los ucranianos dicen que están avanzando luego tenemos en las repúblicas separadas las provincias donde están avanzando los rusos tenemos mariupol donde yo creo que es inevitable una victoria rusa y luego esa zona de al noroeste de la península de crimea por lo cual el el frente de batalla es dinámico es decir esa idea de que hay un estancamiento de que no se mueve nunca nada no es cierta lo que pasa que habría que confirmar porque claro tenemos una versión de los ucranianos que están diciendo sí 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 estamos avanzando en por el entorno a las dos capitales y habría que confirmarlo y en gerson vamos a ver si realmente porque se van a poner tarde o temprano si es verdad todo lo que dicen los ucranianos se van a poner a las puertas de gerson que es la única capital de provincia ucraniana en manos de los rusos te quería preguntar si has hablado de mariupol que te parece estamos mandando zonas residenciales está viendo como también lo del teatro que dijeron que no había habido víctimas que te está pareciendo con lo que está haciendo el ejército ruso en esta ciudad primero no hay ninguna sorpresa yo una de las cosas que hice preste bastante atención a la guerra de siria en su momento entonces a mí no me pilla absolutamente por nada por sorpresa el modo ruso de hacer la guerra es lo mismo tratar de embolsar ciudades establecer corredores humanitarios para que la población civil salga y luego ya tener la total libertad de arrasar la ciudad porque dentro supuestamente sólo quedan combatientes el uso de ataques sin contra instalaciones que son vitales para la población como centros sanitarios panaderías había el otro día una panadería industrial fue bombardeada digo esto es una reproducción de las tácticas rusas en siria donde bombardeaban las colas del pan y luego hacían un lo que llamaban en inglés un double tap el double tap es en el tiro con arma es pegar dos tiros seguidos porque sólo es para neutralizar una bala no siempre se utiliza una segunda bala bueno pues el double tap era volver a bombardear un sitio donde se había atacado de cinco o diez minutos después porque se sabía que ahí había personal sanitario y gente sacando escombros entonces digamos que sorpresa ninguna y encima hay una lógica terrible y brutal de esto es que es como esto no sabe la guerra vamos los periodistas yo mismo creo que lo usado no muy correctamente como guerra relámpago porque esto fue en la primera fase de la invasión yo creo que imita mucho lo que fue el plan soviético de invasión de república de la chepo en chekolová que año 68 operación danubio e imita mucho también lo que fue la invasión soviética de afganistán el 25 de diciembre de 1979 operación tormenta 333 un ataque fulminante que son columnas motorizadas y mecanizadas que van por las principales vías del país tratando de o confiando en un país que va a mente por cuestiones en el caso de la checoslávica porque era un país aliado en el caso de afganistán porque era un país también amigo entonces se esperaban que los que la población local no iba en absoluto a a reaccionar y por tanto hay el y el ataque principal era un intento de descabezamiento de la élite del país pensemos el asalto élite transportado sobre el aeropuerto antonov en gostomil eso fracasó y ahora lo que hay es como una como diríamos una estrategia de imposición de coste los rusos están machacando a ucrania simplemente hasta que volodymyr seleski saque la bandera blanca y diga mira por favor parad porque esto es absolutamente inasumible y mientras están haciendo eso y lo estamos viendo en las grandes ciudades vemos que están intentando consolidar un dominio territorial en el sur del país es decir los rusos dicen que en principio ellos han invadido ucrania para desmilitarizar el país desnasificar el país y obtener un compromiso ucraniano de que no va a entrar en la otan mientras tanto estoy viendo que están intentando controlar en mariupol porque porque es la única gran ciudad que les queda en esa franja que va de crimea a rusia y eso lo hacen porque crimea era una península ahí era un exclave un enclave ruso insertado en ucrania y conectado por rusia por el estrecho de kerch un sitio en el que tenían un puente ese puente dada la diríamos los naturaleza corrupta del régimen putinista o casualidad se derrumbó en medio de sus obras yo entiendo que está funcionando pero vamos que los rusos se dieron cuenta de que eran muy vulnerables es decir que crimea podía ser en caso de un conflicto pues ese puente podía ser volatilizado el puente se colapsa en una parte del puente colapsó solo en medio de las obras entonces los rusos dijeron esto es muy vulnerable entonces que le interesa a los rusos yo creo que a más y todo lo de lo defendido yo en twitter los rusos les interesaría no solamente consolidar ese corredor que conecta crimea con rusia sino yo creo que en sus sueños quieren controlar lo que ellos llaman nueva rusia que es una franja que va desde rusia hasta moldavia porque en moldavia tenemos la el enclave de transnistria que es una zona que con una franja muy estrechita que hay entre moldavia y ucrania que es de población pro rusa ya que ellos son auténtico museo al aire libre de la unión soviética es un territorio que viven como ese valle donde los dinosaurios quedaron donde el tiempo se quedó congelado pues algo así no entonces yo creo que los ucranianos son conscientes de que el futuro de ucrania se está jugando en el sur y por eso las distintas contra ofensivas en torno a gerson que por cierto que no solamente son el resultado de la brillantez táctica u operacional de los ucranianos sino de la torpeza rusa porque desplegaron rápidamente fuerzas de ser de helicópteros en un en un aeropuerto que estaba muy cerca de la línea de frente y los ucranianos los han machacado dos veces la primera vez un ataque contra helicópteros y la segunda vez contra camiones logísticos y hemos tenemos pruebas de que y bueno y por lo visto allí ha muerto el general jefe del octavo cuerpo de ejército ruso es decir que yo creo que aquí estamos en una lógica de causar la lógica de imposición de costes para ponerlos en la mesa de negociación y dos de consolidación territorial y eso me hace pensar que las negociaciones de paz a mí no me cuadra que haya una lógica de conquista territorial con unas negociaciones competiciones que son simplemente diplomáticas en el sentido de neutralizar el país desnacificar el bueno a base a lo que significa su desnacificar yo entiendo por eso yo yo entiendo el discurso ruso y entiendo por dónde van es decir lo que hay que leer entre líneas los ucranianos lo saben perfectamente que estamos hablando de purgas terribles estamos están hablando de destruir la nación ucraniana o sea es una repetición de lo que hicieron los soviéticos en estonia mandando a sus élites a siberia porque ellos consideran que ucrania es un accidente histórico y que no es una nación que es un trozo de rusia entonces cuando ellos están hablando de desnacificar hay que leer entre líneas no estamos hablando de purgar el batallón a sofía elementos de ultraderecha los ucranianos entienden que lo que quieren hacer los rusos es coger a todos sus élites políticas meterlas en la bueno como los alcaldes que han desaparecido bueno entonces hay una cosa hay una hay una diferencia enorme hay una brecha entre lo que los rusos dicen que quieren hombre a mí yo hemos hecho esta guerra para que ucrania no entre en la otan mientras tanto estoy viendo que están haciendo una guerra de conquista territorial y eso me hace pensar que va a ser muy complicado llegar a un acuerdo o dos que bueno que se van a destapar que cuando llegan las negociaciones de verdad o sea que ahora mismo yo creo que las negociaciones van en la línea de un alto el fuego para recoger los cadáveres de intercambiar prisioneros a establecer corredores humanitarios pero dicen tanto la diplomacia británica como francesa que los rusos no están siendo honestos en las negociaciones y que en realidad todo esto es un poco como ganar tiempo y eso me concuerda con lo que estoy viendo sobre el terreno la mesa de negociación y demás no va a acabar bien por lo que dices tú que que no tienen ese interés no sé simplemente es ganar tiempo mostrar una imagen de rusia que quiere negociar que no quiere hacer la guerra para que se vea en occidente de otra manera no sé hay varias explicaciones unos han dicho los rusos están dando cuenta que necesitan una pausa operacional recordemos que están moviendo tropas desde el lejano oriente están moviendo tropas desde ajas ya sea que es la provincia una región separatista de de georgia donde hay abramos comillas fuerzas de paz rusas cerramos comillas y estaban moviendo tropas desde ajas ya están estaban intentando reclutar carne de cañón siria libia armenia del alto karabakh o sea que los rusos se dan cuenta están teniendo unas unas pérdidas considerables en lo que llamamos son tres semanas de guerra y ya van aproximadamente según las cifras puede que vayan ya por la mitad de las víctimas perdón baja de combate que tuvo la unión soviética en 10 años de guerra en afganistán entonces a los rusos les interesaría esa pausa operacional es decir que de repente se declara de clare decrete un alto el fuego que utiliza los ucranianos para desescombrar recosa hay muchos soldados rusos muertos tirados en cunetas y vamos a ver qué va a pasar con rusia cuando reconozcan oficialmente el número de bajas oficiales porque es que yo veo me acuerdo en el entorno a harkiv habían unos combatientes cuando habían bajas temperaturas los ucranianos decían mira hay un chacheno muerto hay un ruso muerto son perros han venido a invadir a nuestro país nosotros no le vamos a dar ni sepultura digna entonces en esa pausa operacional los rusos aprovecharían para mover los recursos hemos visto ya he visto convoyes logísticos rusos que llevan camiones muy anticuados he visto el otro ayer vi una foto de un blindado bmp-1 o sea de vieja generación he visto furgonetas y camiones civiles entonces los rusos están teniendo problemas logísticos y esa pausa operacional les vendría bien pues para que todos esos piezas o todas esas fuerzas que están trayendo del enojo no oriente llegará dos dicen algunas fuentes diplomáticas que los rusos anuncian que están dispuestos a negociar es una medida que podría decidir a europa de apretarle las tuercas con las con las sanciones es decir que como un gesto de buena voluntad ellos y nosotros estamos dispuestos a negociar y nosotros europeos digo bueno vale mientras digan que están dispuestos a negociar pues no vamos a meterle la tercera cuarta y quinta que por cierto yo pensaba que no había más sanciones y por lo visto sí o sea que ya vamos por la tercera cuarta ronda de sanciones y por lo visto hay más posible y tres pues eso que las pues la pausa las negociaciones decimos para una pausa operacional para disuadir a europa de apretar más las tuercas y tercero pues podría servirles a ellos precisamente también para recoger cadáveres intercambiar heridos y demás o sea que las negociaciones al final sirvan para como no hemos llegado a un acuerdo parcial provisional de alto el fuego que dure setenta y dos cuarenta y ocho veinticuatro horas y no llega a ninguna conclusión definitiva te quería preguntar por el papel de india y china que no han condenado claramente la guerra no la han no la han hablado no han dicho claramente que es una guerra de rusia total contra ucrania que te parece que estos dos países no hayan condenado la guerra bueno pues a ver la perspectiva que tienen desde fuera y esto no sólo es una cuestión de ir vía china sino también de los consejos de cooperación del golfo brasil sudáfrica y demás aquí lo que están viendo la perspectiva de todos estos países es hemos presenciado el ocaso del poder occidental y esto es un algo que yo vengo anunciando desde el año 2013 desde cuando obama a pesar de que dijo de que el uso de arma el uso de armas químicas en siria cambiaría la ecuación su ecuación sobre el conflicto utilizó este lenguaje tan rebuscado pero que todos entendimos que era si se usan armas químicas en siria yo voy a entrar allí a sangre y fuego a poner orden hubo un ataque con armas químicas el en agosto de 2013 y obama dudó le tembló el pulso porque dijo ya está estados unidos sobreextendidos estados unidos mantequilla sobre una tostada están las fuerzas especiales en níger están los drones en somalia y en yemen estaba estados unidos en el 2013 recién bueno en diciembre 2011 se había retirado de irak estaban intentando a ver si se iban de afganistán estaban tropas de fuerzas especiales estadounidenses en filipinas estados unidos estaba metido en mil mil en mil guerras encima la experiencia de libia era me meto en un país bombardeo contribuye a que una facción de los rebeldes o que los rebeldes ganen pero esto no es la solución política esto no soluciona nada entonces eeuu no intervino y fue cuando rusia labró precisamente seguir la brofe había ido john kerry que era el secretario de estado al londres y en una rueda de prensa y esto es como el muro de berlín que las cosas que pasan que cayó por casualidad porque alguien en una rueda de prensa le dijo oiga y eso de los permisos para viajar cuando entra en vigor y un portavoz del gobierno de la rueda dijo ya y nadie no lo consultó a nadie y entonces la gente entendió que es el muro que ya se podía cruzar el muro puesto fue igual un periodista le preguntó a kerry oye y si los rusos plantean una alternativa con esto de las armas de destrucción masiva ustedes que harían y dijo el negociar lo asumirlo ver cómo es y entonces rápidamente hacer el labró dijo si yo propongo una alternativa nosotros vamos a monetarizar que el régimen de salvaje de la asia entrega las armas químicas y para mí ese fue el momento decisivo digo aquí eeuu acaba de demostrar que ya no es la potencia la hiperpotencia acaba de concluir el momento unipolar y si recordamos a su vez que en noviembre de 2011 en la cumbre de la el cumbre de cooperación es decir de la del organismo este que se llama cooperación económica de asia pacífico a pek que tuvo lugar en hawai él dijo que era el momento ya de dejar de prestar atención a los asuntos de seguridad defensa de europa y oriente medio para girar hacia asia entonces llevamos todo esto si todo este rollo que te soltado es para contar que llevamos un largo tiempo donde en el mundo se percibe que occidente ya no es lo que era que ese y cuando digo occidente es eeuu y sus aliados que ya no es esa potencia que interviene que que pone pone y dispone que frena un conflicto porque los rusos acaban de demostrar que son una potencia nuclear que invaden un país vecino y aquí estamos todos a ver que si como ayudamos a los ucranianos pero sin cruzar la línea roja de que provoque un una guerra nuclear porque y entonces tomando bueno hemos descubierto el poder de las armas nucleares vaya cosas que están tomando nota los coreanos y los iraníes como dicen ajá o sea que si yo tengo armas nucleares puedo ser agresivo con mis vecinos y nadie me me puede nadie puede cruzar una cierta línea entonces la perspectiva de india y china es el tiempo como el tiempo de los humanos ha terminado comienza la edad del orco es decir ya no necesito rendir pleitesía occidente ya no necesito tratar de mantener equilibrios con occidente porque bueno aunque precisamente yo creo que india si está tratando decir la postura india es comprobar más a occidente ya y a rusia para frenar a china pero ya no necesito posicionarme en una situación en la que es altamente emocional porque sólo hay que ver la cobertura informativa en eeuu y en europa y darse cuenta de que ucrania se ha convertido en una cuestión muy 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 emocional mientras que la perspectiva rusa es presentada como digamos hay menos reparos en presentar el punto de vista ruso en los medios de comunicación de sudáfrica china o india entonces yo creo que vienen curvas en el sentido de que esto no va a ser un conflicto puntual que va a resolverse puntualmente en ucrania si con el resto del mundo están tomando nota por eso para los taiwanes es tan importante este conflicto es decir a los taiwanes es tan importante por china también a ver en qué queda porque también no se temen también una posible intervención de china que le dé también por invadir taiwán claro ellos lo que están pensando es decir o sea que si a nosotros nos invaden nos mandarán misiles y ayuda pondrán la luz las colores de la bandera taiwán en los edificios públicos pero estados unidos o sea la pregunta es estados unidos va a intervenir militarmente sabiendo que china puede decir oye esto sería un casus belli para mí de una cuestión nacional es para nosotros taiwanes territorio es territorio chino de la república popular china y usaríamos armas nucleares no sé yo creo que ahora mismo se tienen que estar relaborando muchos planes y replanteándose muchas cosas entonces la guerra de ucrania claro porque hay gente que se queja no después por qué ahora resulta que ucrania es tan importante sin si queda lejos de españa bueno pues porque nos estamos jugando la credibilidad si la si no frenamos a rusia aquí pues va esto va en valiento va a ser un incentivo o va a ser un ejemplo que va a animar a otros a usar la fuerza dice guillermo pulido que es un amigo que se ha roto el tabú de la guerra convencional y que esto posiblemente lleve a más que en los próximos 10 años yo que me dedicaba a las guerras modernas o sea los conflictos irregulares en los que los actores no estatales tienen un papel muy importante o donde los actores estatales no se enfrentan a otros países sino que a amenazas de todo tipo lo que pueden ser precisamente narcotráficos ilícitos defensa del medio ambiente esta cosa de muy postmodernas al fin y al cabo no de los valores post materiales de engajar pues todo eso ha saltado por los aires y ahora vemos que la guerra con artillería drones misiles cohetes y demás entonces yo asisto a esta guerra con una tanta perplejidad decir bueno pero esto va va a establecer el resultado inevitable es que se establezca un nuevo orden en el sentido de que se va a negociar si más allá de ucrania aquí va a establecer un telón de acero vamos a ver cómo esa desconexión bancaria desconexión de información y demás se va a mantener y se establezca un telón de acero entre rusia y occidente y rusia se vuelque hacia otras regiones del mundo y una vez se han establecido esas reglas de juego luego las vamos a pelear con rusia en el sael que tenemos una partida pendiente otra en oriente medio y vamos a ver entonces esto va a trascender ucrania esto no es cuestión solamente de hay pero es que es que estamos volcados con ucrania porque somos solitarios con ellos porque son europeos y no no es porque aquí se está jugando la credibilidad de la otan la credibilidad de occidente y porque muchos países están tomando nota de hasta dónde llega la voluntad de occidente de luchar por por sus intereses o sea que esto yo creo que va a tener efectos colaterales en el futuro pero también te quería preguntar la otan ha enviado otro paso a polonia también con la frontera con ucrania a rumanía crees que es suficiente el paso que han dado para entre comienzos a estar a rusia o que se ha visto sin más a ver bueno pero si no nos dedico las líneas rojas van en los dos pero funcionan en ambos sentidos es decir rusia ha dicho si la otan interviene como una organización colectiva en esta guerra o sea que si pilotos de avión de combate de la otan disparan misiles contra aviones de rusia si combatientes de la otan intervienen esto para nosotros es un casus belli y usaremos armas nucleares pues esto funciona en otro sentido es decir cuando la gente dice y va pero es que los rusos podrían bombardear por ni idea sería una locura porque nos estarían dando a nosotros el casus belli y la razón para intervenir entonces yo creo que esto no va a pasar que puede haber un un error de cálculo que puede haber un error de trayectoria de misiles sí pero que la gente tenga claro que que la presencia de tropas de la otan en polonia en rumanía no es porque vayamos a intervenir en la guerra sino porque le estamos recordando a los rusos que hay una cosa que se llama organización del tratado al atlántico norte que tiene un artículo número 5 en el que dice que cuando le tocas a uno nos tocas a todo uno para todos todos para uno y que vamos como un solo hombre allí a hoy un solo hombre y una sola mujer a darle de hostias hasta el paladar y ojo que llegó unas otras cosas una de los daños o daños colaterales de este de esta guerra ha sido el prestigio del ejército ruso hemos visto sus carencias su miseria y sus problemas estructurales y a ver cómo lo explico bien que tengo las que yo sé que no va a haber una guerra con 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 rusia porque vamos a llegar a las armas nucleares y eso es una auténtica locura vamos a ver vamos a ver si cuando digo que no hay ni a nadie se le ocurre a nadie en la en nadie en la cabeza de nadie de la otan está intervenir militarmente como organización colectiva en esta guerra porque sabemos que los rusos van a usar las armas nucleares y que si ellos también pero ellos también saben que si nos tocan un pelo a nosotros vamos pero ahora mismo tiene los rusos que ser conscientes que se ha demostrado la tremenda debilidad del ejército ruso es decir es un país recordemos que tiene una economía el país de rusia tiene el tamaño de la economía del tamaño de brasil y eso sobre el papel siempre era como un misterio porque uno deseamos a ver si uno mira brasil y las fuerzas armadas que tiene y uno mira rusia que esto no cuadra bueno pues ahora ya sabemos por qué es decir tienen flamantes unidades de carros de combate pero tienen unas unidades logísticas de mierda tienen una fascinante amalgama de aviones de último modelo pero no tienen suficiente número de armas guiadas y equipos de guerra electrónica es decir ellos han presentado en feria y en desfiles prototipos y modelos pero luego hemos visto que no tenían suficientes recursos para fabricar en serie todas esas tecnologías avanzadas y eso es una de las cosas que han quedado absolutamente expuestas más allá de los problemas de organización moral y estrategia preguntar también siguiendo por el tema pero ya yendo un poco más a los refugiados que te ha parecido el papel de españa con los refugiados ucranianos bueno españa a ver estas son las cosas que siempre españa destaca somos un país muy solidario esto es una de las cosas que es sociológico españa es un país progresista y sociológicamente es un país progresista y es un país que tiene una sensibilidad especial por la guerra los refugiados bien sea la amistad con el pueblo saharaui que por cierto acá vamos a ver qué pasa después de los acuerdos con marroco este fin de semana entonces yo creo que en esto es natural en españa luego luego todo lo que tiene que ver con el uso de la fuerza la asertividad en la firmeza y es todo lo contrario entonces qué papel tiene españa con los derechos de los refugiados pues el de siempre el de volcarse en la solidaridad la hermandad la paz de los pueblos y estas cosas que en españa tanto nos gustan luego vemos como el caso de las negociaciones con marruecos pues que somos un país blandito que siempre trata de apaciguar y en el caso por ejemplo de ucrania vimos que fuimos de los grandes países de la unión europea de los últimos o de siempre nos quedamos en el bloque de los que no querían ayudar militarmente a ucrania uno miraba el mapa que más lo estuvo mapa que lo pintó una un fin tanque italiano y aparecía en hungría que es un país que tiene un presidente muy amigo de putin bulgaria que es un país eslavo miembros a ambos dos miembros de la otan y de la unión europea pero en el caso de bulgaria que es un país que le lleve su independencia en el siglo 19 a rusia que todavía están con el aidos mío nuestros hermanos rusos nos liberaron de los turcos otomanos y luego quedaba españa y era como la normal la anomalía hasta que el alto representante de la unión europea para la política de seguridad común de un discurso en español como diciendo parece que hay alguien que no me ha entendido así que voy a hablar en español para ver si alguien pilla el mensaje y dijo eso famoso de el que no esté ahora con ucrania va a quedar retratado y vamos a tomar nota de los países que no han sido solidarios y demás entonces el gobierno rápidamente rectificó porque le tiraron las orejas desde europa y entonces fue cuando enviamos los famosos c90 calanzas granadas instaladas hace 90 que previamente había comprado estonia y regalado y por esto hemos enviado de nuestras reservas de guerra y se las han enviado unas metradoras viejas y malas que tenían defectos de fabricación que yo me imagino que los ucranianos las almacenarán pues nos las tirarán a la cabeza diciendo que mierda nos habéis mandado pero entonces el papel de españa como pueblo solidario el de siempre el de españa como país asertivo que da el puñetazo encima de la mesa pues como siempre no somos un país europeísta y atalantista que siempre asume la posición del colectivo por ejemplo en el caso de rusia es cuando las sanciones en el año 2014 por el tema de eucrimea españa fue de los últimos al final se sumó o sea fue un país que estaba como es que vendemos demasiados pepinos y tomates de la huerta de almería rusia pero al final siempre hacemos lo que dicen nuestros socios y no vamos en ese paquete lo que pasa que nunca somos protagonistas ni vamos nunca en primera línea la última pregunta que te quiero hacer es todo lo que hemos hablado y esta guerra tiene pinta de que va a durar va a persistir durante el tiempo durante mucho tiempo y lamentablemente va a haber muchísimas víctimas pues a ver yo lo que una de las cosas que planteo y bueno así promocione y hablo de mi canal de que se llama guerra post moderna es que tenemos una tenemos un problema con la información es decir hay por un lado un sesgo informacional primero no es un sesgo que no hemos autoimpuesto porque en occidente hemos barrido los canales rusos del espectro electromagnético y dos tenemos un problema de representatividad de datos es decir nos están llegando muchos vídeos y fotos del bando ucraniano entonces ahora mismo hay como dos posturas y esto es el resumen de mi último vídeo hay dos posturas enfrentadas hay una de que dice presten atención a la foto y van a ver que los ucranianos le están dando una paliza a los rusos en en sus líneas logísticas y esto significa que el esfuerzo logístico ruso se va a ver paralizado de aquí a una semana y esto les va a llevar a la mesa de negociación como diciendo los rusos por favor la hora pidan tiempo muerto pidan la hora porque están y están bien y estamos viendo que también y hay otra perspectiva que dice oiga olvídense de la foto miren los mapas los rusos no paran de avanzar 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 y pueden algún momento puede que colapse entonces esa idea de que la guerra se va a prolongar no lo sé nos podemos llevar alguna sorpresa cuál de estas dos hipótesis es la correcta yo ahora mismo no la pondría la mano en el fuego hay hay unos que dicen que el esfuerzo logístico ruso va a colapsar que eso de utilizar camiones civiles que tienen peores prestaciones en todo terreno que es una pesadilla porque son decenas y decenas de modelos cada uno de su padre y su madre con un repuesto o sea no es no hay manera es muy complicado mantener una flota estamos viendo las bolas ahora las fuerzas especiales ucranianas están empezando a actuar volando puentes detrás de las líneas enemigas poniendo es decir no sé si es que no había fotos y vídeos hasta ahora pues que están empezando a tomar la iniciativa entonces el esfuerzo logístico ruso se puede ver complicado y dos tenemos por otro lado la hipótesis de que oye ojo cuidado porque el avance de la república de las fuerzas de la república separatista en el este puede provocar un embolsamiento de las fuerzas en el frente oriental más oriental de los ucranianos y los ucranianos se ven obligados a replegar fuerzas al río nieper y esos replicas requieren mucho cuidado porque se pueden convertir en una desbandada que alguien de ucrania diga yo estoy bien me han dejado aquí solo defendiendo un frente mientras todo el mundo se está yendo kilómetros y kilómetros y esas replicas si no se hacen bien se convierten en una desbandada en la que se abandona material y es patitas para que os quiero y tonto el último entonces nos podemos encontrar una sorpresa decir esa idea de los medios de comunicación que nos están machacando con una guerra de desgaste que es una guerra estancada ojo cuidado que nos podemos llevar alguna sorpresa levantar una mañana y entonces empiezan y entonces van a venir a las explicaciones de lo que ha pasado aquí pero si a mí me habían dicho que la guerra estaba estancada presión y me habían dicho y uno y otro bando se van a llevar un chasco porque cada uno vive en una burbuja los ucranianos absolutamente convencidos de que van a ganar la guerra y los pro rusos diciéndote todo lo que nos viene de ucrania es mentira y desinformación los rusos no paran de avanzar entonces de que sea una guerra que se prolonga en el tiempo a no ser a no ser porque eso también hay noticias y están empezando a ver los rusos están empezando a trincherar al norte de ucrania perdón de en kiev o sea que esto se esto derive en una guerra de posiciones y se parezca mucho a lo que fue el donbass del 2014 perdón del 2015 al 2022 en ese caso sí en ese caso sí y la pregunta es a quién se la van a acabar las reservas antes también porque no recordemos que ucrania tiene una población diez veces más pequeña que rusia y si están destruyendo muchos carros de combate y provocándole muchas bajas a los rusos pero cuando mueren diez oficiales vamos a suponer por cada diez oficiales que mueren en ucrania son unas pérdidas muchísimo más inreemplazables que para los rusos entonces yo no lo tengo y no tengo la información o sea yo no me soy capaz de poner la mano en el fuego pero cuidado con esto de que puede hacer una guerra estática perdón estática que una guerra que se prolonga mucho el tiempo porque nos podemos llevar a una sorpresa o los rusos se asuman de que es que su esfuerzo de guerra mecanizada es inútil y pasemos a una guerra de posiciones en tal caso sí en tal caso te diría pues sí la verdad que esto se podría prolongar y vamos a ver porque la peor situación para ucrania es una guerra y bueno lo peor sería una derrota total pero que una guerra de posiciones que pero que desangre el país arruinaría por completo el país y haría la recuperación posbélica la haría muy dolorosa y muy costosa bueno pues jesús manuel te quiero dar las gracias no sé si quieres añadir alguna cosilla más pues no la verdad que agradecerte la invitación espero que no haber sido que no se haya convertido en un monólogo pero bueno hablar de las temas que me apasionan me generan si me hacen hablar sin control y nada espero que no hayas dejado muchas preguntas yo creo que he hablado más o menos hecho un panorama y eso bueno es una es decir retomando mi última respuesta a la gente mucho cuidado o sea mucho cuidado con con caer en los sesgos de confirmación o sea que tener un apego romántico por el pueblo ucraniano defendiéndose frente al malvado agresor haga que sólo seleccionemos la información que nos encaja en nuestros prejuicios y ojo cuidado con que estos bloqueos informativos a los medios de propaganda rusos que ellos lo reconocen es que podemos discutirlo desde el punto de vista moral y ético si bloquear o legal incluso si bloquear los medios de comunicación rusos es adecuado o no pero ellos lo declaran que sus medios de comunicación son un arma de guerra en eso no son para nada tímidos han dicho russia today es un instrumento como más nosotros somos como el ministerio de defensa pero de la información decía anita simonian la editora jefa entonces cuidado con estar inundados de informaciones favorables a la causa y al bando ucraniano y entonces nuestros espectadores pues se despiertan en una mañana con un resultado sorprendente para lo que ellos pensaban o sea cuidado con eso con auto engañarnos con nuestros sesgos y con nuestra burbuja informativa eso es la conclusión final bueno pues muchísimas gracias jesús manuel te quiero muchas gracias por compartir tu tiempo desearte mucha suerte también con tu canal y ya nos veremos otra vez pero bueno me temo que el mundo desde el año 2020 se ha puesto un modo si fuese un videojuego se ha puesto un modo difícil y me parece que en el año 2022 vamos a tener unas cuantas sorpresas por el camino lamentablemente es así pues muchas gracias nos vemos un abrazo enorme un abrazo y un saludo a todos los espectadores muchas gracias adiós